El monumento de José Sánchez del Río Era también muy devoto de la Virgen de Guadalupe Y tenía una devoción muy grande por San Luis Gonzaga Cuando empezó el conflicto armado, pues él le pidió permiso a su mamá para ir a enlistarse al ejército Pues su hermano Miguel, su hermano mayor, había ido también Y su mamá no le dijo si sí o si no, prudentemente como suelen ser las mamás Le dijo, bueno, escribe una carta al general a ver si es que te aceptan El general no lo aceptó, pero después le dijo Oiga, yo podría ir a cuidar los caballos, a cocinar, a limpiar, a hacer todo lo que haga falta Entonces fue cuando lo aceptaron verdaderamente Cuando se enlistó, pues él era muy dócil Trabajaba con mucha fuerza Él dirigía el rosario, dirigía los cantos Verdaderamente era muy querido en la tropa Y esa labor tan grande que hizo, verdaderamente, pues permitió Que ya en las batallas él fuera el abanderado Él fuera el que tocara el clanín Nunca tomó las armas, es un sinhecho Incluso hay una foto en el que tiene algunas carrilleras y un rifle Pero no es que él haya tomado las armas Incluso si vemos el gorro que tiene en esa foto Es de los federales Y un niño de su edad no podía tomar un rifle de esa magnitud No era posible que lo sostuviera Entonces, no, nunca tomó las armas Pero estuvo ahí acompañando moralmente Cuando en una batalla mataron al caballo del general Él le dijo al general, tome mi caballo No pasa nada si así me apresan Pero si ustedes lo apresan es el general Entonces él entregó su caballo Él renunció a sí mismo, dio su vida Lo tuvieron preso en distintos lados Hasta que llegó a Zaguayo, Michoacán En la parroquia de Santiago Apóstol Ahí lo tuvieron preso en el bautisterio Incluso uno de los diputados El diputado Picasso Le dijo, le ofreció Oye, yo te puedes entrar a estudiar al colegio militar O te puedo mandar a estudiar a Estados Unidos Pero él lo rechazó rotundamente Él dice precisamente Que ese momento para él fue importante El estar preso Fue para él un momento de retiro Un momento de oración Aunque tenía comida Pues él en ocasiones Buscaba ayunar Dice su tía que le llevaba la comida Que sí, lo veía con muy buenos ánimos Incluso le mando una carta a su mamá Que quiero leerles Verdaderamente es muy edificante Dice José Sánchez del Río Cotija 6 de febrero de 1928 Mi querida mamá Me hicieron prisionero en combate este día Creo que voy a morir Pero no importa mamá Resígnate a la voluntad de Dios No te preocupes por mi muerte Que es lo que te mortifica Dí a mis hermanos Que sigan el ejemplo Que les dejó su hermano el más chico Y tú Haz la voluntad de Dios Ten valor Y mándame la bendición Juntamente con la de mi padre Salúdame a todos por última vez Y tú recibe el corazón de tu hijo Que tanto te quiere Y verte Antes de morir Deseaba Es un hombre Es un muchacho Perdón Entregado a Dios Un muchacho valiente Dicen que Pues este Diputado Picasso Era muy aficionado De las peleas de gallos Y tenía unos Gallos Muy muy finos Al parecer eran canadienses Y en una oportunidad que tuvo Él fue Y mató a los gallos Porque dijo La casa de Dios No es un gallinero No es un lugar digno Es un lugar digno Para que tenga esto Estos gallos Entonces Él los mató Eso enfureció al coronel Y ahí fue cuando firmó La sentencia de muerte A este niño Le cortaron Las plantas de los pies Imagínense Uno por ejemplo Cuando camina con ampollas Como duele O cuando camina en la arena caliente En el marco En la playa Como duele Pues él caminó Más de un kilómetro Sin las plantas de los pies En ese momento Lo iban golpeando Con un punzón Le picaban los brazos Las manos Y a cada momento Pues él gritaba Viva Cristo Rey Lo trajeron aquí A este lugar Él cavó su propia tumba Y aquí fue donde Lo mataron a puñaladas No quisieron hacerlo Con disparos Para que la gente No se levantara ¿Qué nos puede enseñar José Sánchez del Río? Queridos hermanos En la adversidad Hay que permanecer Firmes en la fe En la adversidad Es la oportunidad De santificarse Él le dijo a su mamá Cuando le pidió permiso De ir a enlistarse Mamá Nunca fue tan fácil Ganarse el cielo De hecho Su canción favorita Era Al cielo quiero ir Él veía las cosas Con ojos de fe Él veía el cielo En estas dificultades Queridos hermanos Las dificultades De nuestra vida Son para ganarse el cielo Si renegamos Nos estamos perdiendo La gloria eterna Pero si lo vemos Con ojos de fe Podremos encontrar El camino Para la salvación Y para la vida eterna Aprendamos De este niño pequeño Que venció A sus verdugos Adultos Hombres fuertes Los venció Con la fe Con la fuerza Que Cristo le mandó Muchas gracias Y que Dios les bendiga Viva Cristo Rey